No vamos a volver a Barcelona, y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Todo el mundo habla de las declaraciones de Matías Messi sobre la Porta y el Barcelona, pero ¿qué consecuencias ha tenido? Una reacción sin pensar y... ¿Qué ha dicho al respecto el entorno de Messi? ¿Y desde Barcelona cómo se ha reaccionado? Siempre estará vinculada al Barça, si torna o no como jugador. Bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado después de las declaraciones de Matías Messi, hermano de Leo Messi, y vamos a ver realmente qué consecuencias ya ha tenido. Bueno, por un lado, para los que no lo sepan, vamos a partir en tres las declaraciones de Matías Messi. Primero habló de la posible vuelta de Leo Messi. Todo eso en un directo en una red social era la cuenta de su hijo, y bueno, en ese ambiente distendido se dejó ir Matías Messi. Pensamos que si hubiera sido en un medio de comunicación no hubiera pasado eso. Y esto es lo que dijo por un lado, tengo un recorte del diario Sport pegado en mi casa que dice Messi debería volver al Barcelona. Y yo lo subtitulé, ja, 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 no vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos echar a la puerta. Esto es lo primero que dijo, como decimos, en el canal de una red social de Tommy, sobrino de Leo Messi, hecho en cara también a la afición del Barcelona no haber apoyado lo suficiente a Messi y dijo la gente tenía que haber salido a hacer una marcha o algo para que se fuera a la puerta y se quedara Messi. Y acabó diciendo, los españoles son traidores, se los cuento porque quiero que salga de las tripas de nosotros y no escuchen cosas que no son. Bueno, esto es lo que dijo el hermano, pero mucha gente se preguntaba, ¿Qué opina el resto del entorno de Leo Messi? Pues bien, el diario Sport tuvo la oportunidad de consultar al entorno del jugador qué es lo que opinaban o qué les parecían las duras palabras de Matías Messi. En primer lugar, el entorno de Messi quiso aclarar que la opinión del hermano era una opinión individual que no tiene por qué coincidir ni con la del propio Leo Messi ni con la de los otros miembros de la familia o su entorno. Por tanto, esta fue primeramente la reacción del entorno, pero desde el entorno quisieron hacer llegar también que esas palabras de Matías Messi dejaban en claro algo en lo que están todos de acuerdo y es que la salida de Messi del Barcelona fue realmente dolorosa y ha causado una herida muy profunda tanto en Messi como en el entorno del jugador. Pero no se acabó ahí la historia y es que tuvo que salir de nuevo al paso Matías Messi para aclarar lo que pasó y lo hizo en un comunicado oficial concretamente en su cuenta de Instagram y dijo lo siguiente quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales solo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste y en la misma línea también comentó lo siguiente cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo Messi para nosotros Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento lo siento mucho y pido disculpas a todos especialmente a los barcelonistas